Bueno, una visión es que le salieron mal. Yo creo que la visión correcta es que Moreno Valle, Osorio Chong, y digamos... Éstame mucho peso a ellos. Se unieron para decir si existimos. Sí. Y si podemos... No, bueno, pero si ustedes ven algunas expresiones de la prensa... Pero siguen siendo minoría. Espérame. Si ustedes ven algunas expresiones de la prensa nacional, en realidad parece que todo es peor. Porque la periodista Lourdes Mendoza, hoy en su columna en El Financiero, dice... Yo les recuerdo que adelanté que había una comida sospechosa donde estaba Alberto Pérez Dayán, estaba el ministro de la Suprema Corte de Justicia, estaba Claudia Ruiz Mací y estaba Rafael Moreno Valle. ¿Qué estaban haciendo? Hoy lo que está diciendo la gente es que los ministros fueron en realidad los que le dijeron a Moreno Valle y a los senadores, haz así la demanda y yo te la apruebo... Que llegaron con el documento pre-redactado, ¿no? Porque al día de hoy nadie puede justificar cómo la Suprema Corte de Justicia le dio la suspensión a la ley de remuneraciones. Claro. Porque no es algo que esté en el artículo 105 constitucional, no está en la ley reglamentaria de las acciones y controversias constitucionales y tampoco está en el artículo 105, sino una prohibición expresa. Sí, está muy para iniciados, ¿no? Por eso, o sea, la prohibición expresa dice, no se suspenderá la aplicación de la ley mientras se sustancia la acción de inconstitucionalidad. Y el ministro Pérez Dayán, muy culón, dijo, para la suspensión. Y esto le pega a todo el presupuesto de López Obrador. Pero lo que está diciendo la gente de López Obrador es que en realidad los ministros fueron los que le dijeron a Rafa y a compañía... Le explicaron. Le explicaron cómo. Ay, Rafa le dijo, ay, qué bueno. Ay, soy una vieja. Estoy viendo aquí un bolotito que les quiero enseñar. Bueno, pero a ver, y si yo hago esto y me aviento el pedo, ¿ustedes qué me van a dar? Híjole, pues, te damos, te damos, te damos unas plazas en el Poder Judicial. No, eso está muy barato. Te damos unos contratos. No, eso está muy barato. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Quiero Puebla. ¿Cómo ves? Bueno, órale. Y entonces es en realidad una reacción de grupo del Poder Judicial. Es de lobbying, totalmente de un lobbying al que están, por ejemplo, muy acostumbrados en los Estados Unidos y que acá se está diciendo que son manejos en los puntos y cabineos. Claro, pero lo que están diciendo entonces los magistrados del Tribunal Electoral y los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los senadores hacen este team, digamos, anti-AMLO. Team anti-AMLO. Y le dan un malazo. Juntaron todas las gemas e hicieron su propio guanteleto en el Poder. Ya analizando, digamos, que legalmente o jurídicamente, pues, las implicaciones de la ley de remuneraciones y la disminución del sueldo, hoy está leyendo, no recuerdo a quién en el Universal, y decía justamente eso. Finalmente, López Obrador, pues, quería vulnerar la autonomía de los otros dos poderes, ¿no? Oye, tenemos el video de Moreno Valle cuando le declara a López Obrador, pero póngale como en el minuto uno. Mira, yo hasta ahí todavía lo veía, Cam. Lo vean. Ese Moreno Valle. Son dos minutos de video que lo pongo. Ay, pero la primera parte nunca la escuchaste, ¿eh? Es oporífera. No, no, no. No dice nada. No dice, el sistema federal mexicano está compuesto por Estados de la República y hace así. Ahora sí ya veamos lo que dice Moreno Valle cuando le declaró la guerra AMLO. ...commentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha ley transgrede los principios constitucionales de división de poderes, tanto en la autonomía presupuestaria como en la independencia del poder judicial de la Federación y la soberanía de las entidades federativas. Además, quebrante el pacto federal y la seguridad jurídica de los gobernados, violenta la autonomía e independencia del poder judicial, la soberanía de las entidades federativas y atenta contra principios básicos de derecho penal. Estamos a favor de la austeridad y en contra de los privilegios, y lo demostramos reduciendo el monto del presupuesto del Senado de la República a una cifra inferior a la del 2014. Sin embargo, hoy presentamos esta acción de inconstitucionalidad para salvaguardar nuestra Carta Magna en lo que respecta a la división de poderes y a proteger el pacto federal en lo concerniente a la soberanía estatal. Muchas gracias. Hasta ahí, como dice el mundo, ¡ay, el Moreno Valle, cómo se le va a poner a hablar! Este, que, véanle sus ojeras, vean, ni sabe leer el prompter, hasta se le hace el ojo del cantante de Reyk, así como que ve... Un ojo de baile y el otro le zapatea. Y el otro le zapatea. Pero resultó que sí, que en un solo fin de semana le pusieron, ¡toma, toma, toma! Pues se tuvo que aliar finalmente a los otros poderes tácticos, ¿no? Pues todos se necesitan. No, más bien a los poderes, ¿no? A ver, es que López Obrador se confundió, o sea, cree que es un problema de principios y que por principios todo el mundo va a decir, sí hablo, bájanos el suelo, está toda madre, chinganos. Cuando este país está organizado por intereses. Claro. Y entonces... Pero es que además de confundirse, quiso vulnerar a los otros dos poderes. Por eso, porque... Decirles cuándo y cómo. ¿Cuándo y cómo? Y entonces, hoy está muy mal la postura que está tomando López Obrador, porque Puebla no eligió a Luis Miguel Barbosa como gobernador. ¿Y ahora qué? Ahora por eso se va a enojar López Obrador con nosotros. Pero además no todos votamos, o sí, o sea, no todos estuvieron participando a favor de Marta Erika o en contra de Barbosa. Y Andrés Manuel nos castiga a todos y nos dice, no, yo ya no me voy a reunir con Marta Erika, al menos no próximamente. No voy a ir a Puebla. Y nosotros, ¿qué culpa sería presidente si nosotros votamos por usted? En Puebla ganó Andrés Manuel López Obrador y tenemos el derecho a recibir su apoyo, porque no es solamente, no se trata nada más de una visita, de tomársela junto con Marta Erika. Se trata de la relación que pueda tener con ella. ¿Puebla con la federación? Sí, claro, para lograr proyectos, recursos, programas, ¿no? Que al final nos van a beneficiar a los que votamos por usted. Claro, entonces, está muy, entiendo el berrinche Andrés Manuel, pero no lo extienda. No, mira, también no lo maximicemos. O sea, sí dice, no voy a ir en un rato, pero yo creo que él también lo tenía como planteado, porque él es sano, ¿no? O sea, él dijo, imagínate para los mismos que votaron acá por Morena.